Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Palabras Sueltas con usted por la plataforma Colectivos. Este día, domingo 26, estrenamos el programa, nuevo programa, y vamos a conversar un poco de política exterior de nuestro país, pero hoy por hoy, haciendo un análisis de por dónde va las grandes, uno supone, debe haber grandes líneas maestras de la política exterior de nuestro país. Y para eso está con nosotros, para desarrollar esta conversación, un embajador, embajador de carrera, más de 40 años en la carrera diplomática, empezando en 1979, auxiliar, auxiliar dos en tareas administrativas, o sea, lo más bajito, desde lo más bajito hasta llegar a lo más alto, es decir, a embajador. Claro que al final, embajador tiene ya un componente político parecido a la carrera militar, porque se puede llegar a coronel en lo militar, dando los pasos y el proceso interno. En el servicio exterior pasa lo mismo. De coronel a general, ya el presidente de la república toma las decisiones. De ministro a embajador, ya el presidente de la república también pone el visto bueno. En muchos casos, esa sugerencia del ministro o la ministra de Relaciones Exteriores, pero el visto bueno final lo pone el presidente de la república, o en el caso ecuatoriano todavía no, en otras partes la presidenta de la república. Por eso ese componente político que tiene al final esta carrera de diplomático, y está, decía con nosotros, un profesional del servicio exterior, diplomático de carrera, Fernando Yepes, hasta hace no mucho tiempo, el embajador de Ecuador en la Argentina. Fernando, bienvenido. Muchas gracias Javier por tu cordial invitación y tus generosas palabras. Bueno, es que son rigurosas en estricto sentido, es así, ¿no? Son más de 40 años en la carrera diplomática, y sí, sabemos todos que el brinco o el salto de ministro a embajador, sí, tiene ese componente político, ¿no es cierto?, que es parecido a la carrera militar. Evidentemente el ascenso de ministro a embajador, como el de coronel a general, demanda una evaluación que parte de otro tipo de criterios, pero esencialmente es una evaluación de todos los años de servicio, de todas las experiencias en el exterior y en la planta interna del ministerio, las funciones directivas que ya ha cumplido el funcionario para poder ascender. Luego del ascenso y a las designaciones al exterior, ahí sí hay un componente de afinidad, debe haber una afinidad mayor con el gobierno para tener una función directiva. Así, por ejemplo, un diplomático que tiene ideas políticas, porque todos los diplomáticos debemos tener ideas políticas y formación política, pues tiene afinidades o no con el gobierno. Difícilmente un diplomático de formación progresista puede ser subsecretario de autoridad de un gobierno de derecha, o una persona de derecha marcada difícilmente puede ser autoridad o embajador en una gran capital sensible en un gobierno progresista o de izquierda. Por ejemplo, en tus largos años, ya cuando llegas a ser embajador, algunas veces el presidente de la República de turno te habrá llamado, te habrá convocado, te habrá pedido, incluso hasta un consejo, también te habrá pedido explicaciones. ¿Por qué votaste así? ¿Por qué actuaste de esta manera? ¿Cómo vas a actuar ante tal tema o tal otro? Así es, a ver, yo ascendí a embajador en el año 2005, es decir, 26 años después de haber ingresado al servicio exterior. Ya había estado en cinco misiones del exterior, en Europa, en Asia, bilaterales, multilaterales. Había sido director general tanto de comercio como de integración aquí en la Cancillería. Tenía una gran experiencia. Y desde luego, en el año 2005, teníamos un tema muy importante con la Unión Europea. Yo era director general de comercio mundial, que era el tema del régimen de Banano. En ese tema, de más alta importancia nacional, evidentemente más de una vez el presidente Alfredo Palacio me llamó. Yo asistía y era subsecretario luego en esa presidencia, y el canciller era el embajador Francisco Carrión, un diplomático profesional de más alto reconocimiento. Luego, ya en el 2006, pues ganan las elecciones del presidente Rafael Correa, en el 2007 se inaugura su mandato, y pues tuve la suerte de colaborar muy cercanamente con el presidente Correa, primero como subsecretario económico, él me confirmó en las funciones que yo tenía, luego fui embajador en Bruselas, en la Unión Europea, durante seis años. País al que conocías porque estudiaste ahí. Exactamente, estudié. En la Universidad Libre de Bruselas. Ahí hiciste maestría, hiciste doctorado. Maestría en Política Internacional, pero yo era consejero en la misión, es decir, yo he tenido dos oportunidades de trabajar en Bruselas. Primero como consejero del 91 al 96, cuando justamente cursé también esa maestría en la Universidad Libre de Bruselas, y posteriormente como embajador del 2007 al 2013. También tienes una tradición en el mundo diplomático, quiero decir con esto que tu padre también fue embajador, y seguramente ahí habrás aprendido cosas, tu padre también te habrá dicho, tienes que seguir siendo, tienes que seguir esta tradición un poco familiar, y te quiero ver de embajador. Mi papá efectivamente fue embajador de carrera, igual que yo, entró muy joven al ministerio, y estuvo 43 años en el servicio exterior. Desde entonces se llamaba Manuense, hasta embajador, fue embajador en ocho países, y pues tuvo una carrera muy enatada. A mí siempre me gustó una carrera diplomática, desde niño. ¿Ocho países tu padre? Como embajador, y estuvo pues... Y tú sufriste el síndrome del hijo del embajador, quiero decir... De muchos cambios, traslados. Haces amigos y ya te llevan. Exactamente. En el caso mío, yo soy el menor de mis hermanos, entonces yo tuve menos traslados que mis hermanos, pero mis hermanos mayores, ellos sí tuvieron muchísimos traslados. Además, antes había más destinos en el exterior de lo que hay ahora. Usualmente, ahora tú sales a un destino por los cinco años, o muy ocasionalmente, dos destinos en los cinco años. Antes había lo usual, era dos o tres destinos en cinco años, cinco años y medio. Entonces era pues para la familia, era realmente mucho más difícil la adaptación, y lo que dices tú muy bien, hay un costo pues para los hijos, en hacer amigos, en desvincularse, todo ello es complicado. Es fuerte, ¿no? La vida del diplomático que tú conoces bien también, no es sencilla, es una carrera que ofrece muchísimo, que enriquece, que da una visión muy amplia del mundo, y es lo más honroso representar a tu país. Pero es una carrera que también tiene muchísimas dificultades, que demanda una gran adaptación, una gran vocación de servicio, un gran compromiso con el país, y mucha paciencia también, desde luego. Pero sin embargo, a veces la gente piensa que es una vida suave, que es una vida relajada, que es una vida de privilegios, que te reúnes con el jet set planetario, que estás en cocteles, en cenas, usas limosina, viajas en primera clase, es una vida para el jet set, eso a veces la gente piensa. Hay esa visión equivocada, distorsionada, de lo que es la actividad diplomática. En la actividad diplomática, desde luego, hay un componente social muy importante, que es el relacionamiento con autoridades, con la sociedad, cámaras de la producción, periodistas, con toda la sociedad del país en el que uno está acreditado. Pero eso es parte del trabajo. ¿Cómo uno conoce realmente el pensamiento político profundo de un país si no se vincula con los distintos sectores? Y para vincularse, uno tiene que invitar, tiene que asistir a las cosas que le invitan, y tiene que ser participativo. Eso demanda también que el funcionario tenga ciertas aptitudes, formación, conocimiento, para poder interactuar de verdad. Tú manejas tres idiomas. Eso seguramente ayudaba mucho también. Sí, yo hablo muy bien en inglés y en francés, pues puedo trabajar fluidamente sin problema. Eso ayuda mucho en el trabajo, sobre todo en las misiones que no son de habla hispana. Y tú en Europa, en las Naciones Unidas, en el Japón. Estuviste en Naciones Unidas, fuiste DPR, el segundo de la misión de Ecuador, creo que con Mario Alemán. Sí, yo fui segundo de Mario Alemán tres años y pico, y casi un año también fui DPR de alterno de Lucho Gallegos. Ahí, eso eran Naciones Unidas, New York, Manhattan. Ahí, el manejo de esos tres idiomas, español, inglés y francés, ayuda muchísimo. Así es. Por ejemplo, tratar con los representantes de, por ejemplo, de África del Norte, la mayoría de ellos de habla francesa, y si les hablas en francés, te lo agradecen mucho, Así es. Y eso ayuda muchísimo. 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 Evidentemente, la comunicación, pues, es mucho más fluida. Sí. Y muchas veces, aunque tú, al final, tengas un idioma común de trabajo, como bien señalas tú, la aproximación en el idioma nacional con el que tú te entrevistas, es un gesto bonito. Abre puertas, reduce las tensiones, y es una forma, pues, de aproximarse correctamente, ¿no? Ahora, dices, pero siempre el problema será, no sé si a ti te ha pasado, y digo que el problema será que, en español está, o en castellano, para ser más riguroso, digamos que estás en este nivel, el dominio del idioma, es tu idioma materno, lo conoces desde que te amamantabas, te pasas al inglés, y no puedes sostener el mismo nivel, no sé si me explico, se te cae un poquito el nivel, eso no te angustiaba un poco, no te angustia un poco, digo, en esas relaciones diplomáticas, en Naciones Unidas, que tienes que hablar con muchísima gente, tantas veces, es lógico, que a la gente que está en Naciones Unidas, les pidan un montón de cosas, porque están concentrados ahí, en Manhattan, 193 países, y tienes que hablar con muchísima gente, ¿no te angustiaba eso, de a veces sentirte que se perdían, niveles de sutileza, cuando te pasabas al otro idioma? Puede ocurrir eso, en el caso mío, concretamente en Nueva York, en Naciones Unidas, que es la misión más completa, como dices tú, es el mundo entero, el que está representado en las Naciones Unidas, y se ven temas absolutamente variados, políticos, de seguridad, económicos, derechos humanos, todos los temas que puedas imaginar, evidentemente, puede haber momentos, en que, en la fluidez, en el idioma, o los matices, pueden jugarte una mala pasada, o crearte alguna dificultad, o algo de angustia, en el caso mío, afortunadamente, yo ya había tenido antes, misiones muy complicadas, en otros idiomas, mi primera misión, fue en Moscú, fui segundo secretario en Moscú, estuve cuatro años ahí, en la época de la perestroika, una época interesantísima, Gorbachov, Gorbachov, estuve primero en los periodos, la glasnop, y la perestroika, exactamente, una época interesantísima, tú te imaginarás, que hablar ruso, es complicado dominarlo, pues mucho más todavía, y ahí el idioma realmente auxiliar, era el inglés, yo como digo, ya hablaba inglés bastante, muy bien de antes, y ahí pues, ese era el medio de comunicación, luego pasear a Japón, imagínate esos cambios, de Moscú a Tokio, y ahí pues obviamente, japonés, dos palabras, tres palabras, y nada más, entonces, el inglés es tu idioma, luego, fui a Bruselas, por primera ocasión, ahí también pues, a pesar que es un país francófono, y que en la Comisión Europea, hay un gran número, de funcionarios de habla francesa, uno de los idiomas oficiales, sin embargo, ahí el idioma principal de trabajo, es también el inglés, es cierto, entonces, yo ya tenía, digamos, una gran experiencia, en el manejo técnico, del idioma también, es decir, los temas de política exterior, los giros, como decías tú muy bien, en determinadas materias, yo ya los conocía, y eso facilitaba mucho el trabajo, en Nueva York, y como tú conoces bien, es pues de mucha prolijidad, la negociación ahí, es muy, muy puntual, de palabras, una palabra, tiene un giro diferente, entonces, son horas de negociación, horas de negociación, son las búsquedas de los consensos, pero el consenso, no es unanimidad, así es, que no haya esa confusión, no, el consenso, a veces también te enseña, a saber renunciar, cuando tú tienes que renunciar, así es, y en Naciones Unidas, también tú lo sabes, hay como, seis idiomas de trabajo, pero domina el inglés, domina el inglés, claro que, el español también, que es el español, lo puedes usar, y tienes derecho, a buscar interpretación, si a ti, te parece, después de esa enorme experiencia, quiero irme ya, a tu última misión, que es, embajador del Ecuador, en la Argentina, previamente haces, eres viceministro, llegas a un nivel muy alto, dentro de la institución, Ministerio de Relaciones Exteriores, y luego te vas, a la Argentina, a Chile primero, voy a Chile, en enero del 2017, estoy ahí apenas, ocho meses, y luego paso a Buenos Aires, a Buenos Aires, y luego uno se encuentra, yo tengo que confesar, que tengo un conocimiento, sobre tu vida profesional, porque tuvimos oportunidad, de coincidir, en un momento dado, de nuestras vidas, y digo, digo esto, porque, luego veo con sorpresa, que has dejado la misión, en la Argentina, y si sería bueno, que de tu propio relato, se sepa, ¿por qué dejas, la misión en Argentina, Fernando? Mira, la verdad, es que, dejo la misión en Argentina, porque el presidente, decidió nombrar, a otra persona, decidió nombrar, a una persona, pues ajena al servicio exterior, ajena a la política, una persona vinculada, entiendo, por, familiarmente, o de mucha amistad, es decir, un nombramiento, totalmente ajeno, al servicio exterior, y a lo que es, un nombramiento político, el nombramiento político, no es nombrar pana, no es crédito, o credencial suficiente, para ser embajador, ser papá, mamá, suegra, hija, pana, del presidente, de un altísimo funcionario, eso no es ser embajador político, eso es, premiar a un amigo, embajador político, eso quizá es abuso del poder, yo creería que sí, un nombramiento político, es alguien, vinculado políticamente, al proyecto, de gobierno político, que nutre el gobierno, alguien que tenga, pues un rol político, o que sea, pues una gran figura del país, en lo cultural, en lo político, en lo social, un gran escritor, que se dio, Benjamín Carrión, que además era jurista, Leopoldo Benítez Vinues, Antonio Parra Velasco, esos son los ejemplos, del deber ser, de un nombramiento político, pero son figuras, pues, del más alto, renombre en el país. Y hay que puntualizar, Leopoldo Benítez Vinues, esa que lo nombraste, fue el primer ecuatoriano, en presidente de la Asamblea General, de Naciones Unidas, no es cierto, además, en el caso mío, hay otro antecedente, pues yo voy a Chile, nombrado embajador, por el presidente Correa, luego de ser vicecanciller, como tuvieron notas, de permanecer, mi tiempo reglamentario, del ministerio, como es cumplido siempre, y a los ocho meses, bueno, a los seis meses, de verdad, me notificaron, el presidente Moreno, decide nombrar a Chile, a quien había sido embajador, antes que yo, a quien yo, reemplacé en Chile, cosa pues, poco común, o sea, lo volvió a poner en la, exactamente, al que tú reemplazabas, exactamente, o sea, si lo pongo en lenguaje, futbolístico, sale el ocho, entra el diez, así es, sale el diez, y vuelve a entrar el ocho, ya, exactamente, con la diferencia, que el fútbol, es un poquito más serio, no puede ocurrir eso, de acuerdo con el reglamento, y que yo sepa, en mi larga experiencia, en toda la experiencia, que conozco, en la experiencia de mi papá, y por la vinculación de Anselmich, yo no conozco un caso parecido, es la verdad, menos en un país tan cercano, tan importante como Chile, peor, cuando la misma presidenta, que lo despidió, lo iba a recibir nuevamente, con un intervalo de ocho meses, o sea, imposible, afortunadamente, la presidenta era bachelet, era chile, y el embajador al que reemplazaste, es el vicealmirante, Homero Arellano, afortunadamente, y que te reemplaza a ti, yo le reemplazo, y me reemplazame, suena un trabalengua, suena, imagínate eso, para una cancillería seria, como la chilena, hablando con toda confianza, no deja de sorprender, más allá, de que el almirante Arellano, era conocido, querido allá, eso es verdad, pero, eso es una cosa, casi anecdótica, realmente, si querían dar una embajada, al vicealmirante Arellano, porque no lo mandaron a él, a Buenos Aires, pues, que estaba libre, y me pasan a mí, de Chile a Buenos Aires, lo que ocurre, es que había razones personales, pues, muy respetables, pero que de manera, algunas son las que deben, dirigir, pues, los cambios de embajadores, después de eso, paso a Buenos Aires, afortunadamente, debo reconocer, a María Fernández Pinoza, ella, pues, manejó esto, y me ofreció, con el visto bueno del presidente, entiendo yo, la embajada de Buenos Aires, acepté, a los dos años, que vine otra persona, a reemplazarme, o sea, yo, francamente, un maltrato así, imposible, imposible, y qué costos, a qué costo, para el fisco, los traslados de embajador, son muy caros, carísimos, no es cierto, y además, hay alguna evaluación, del trabajo que uno está realizando, de momento político, cómo se puede nombrar, un embajador político, en un país como la Argentina, cuando, era seguro, el triunfo de una tendencia, pues, muy distante, de la que impera acá en el país, no hay ni siquiera, un análisis, medianamente profesional, político, de las designaciones, entonces, yo, he decidido separarme, del servicio exterior, me faltan, nueve años y medio, para cumplir el límite, de edad obligatorio, de retiro, pero para mí, es imposible, continuar, con este maltrato institucional, del cual, he sido yo, víctima directa, y no soy solamente yo, hay muchísimos casos, de esta situación, hoy hay casi, un 70% de embajadores, ajenos al servicio, de los cuales, la mayoría, no son nombramientos, políticos, en el sentido, pues, como los definiste, más se está imperando, relaciones personales, así es, así es, hay algunos, de los embajadores, amigos, que en discursos, públicos, dicen, yo no soy ni diplomático, ni soy político, soy amigo, eso, en un país de Europa, imagínate, la impresión, que se causa, pero la verdad, es que yo no he visto, en todos estos años, una administración, que irrespete, más al servicio, que considere, menos al servicio, y que la cancillería, tenga una gravitación, tan nula, como en esta parte. Es paradójico lo que estás diciendo, y vamos a hablar, con toda la franqueza, que sea posible, más bien que posible, necesaria, imprescindible, es paradójico, digo, porque hoy, el ministro de Relaciones Exteriores, es un diplomático de carrera, ha hecho una larga carrera, también, en ese ministerio, y es el ministro, que está permitiendo, estos manejos, por eso digo, que es paradójico, está un profesional, y uno supone, bueno, van a profesionalizar, siempre los nombramientos políticos, habrá, siempre, es necesario, en todas partes del mundo hay, sí, pero entonces, la paradoja es esa, está un profesional, del servicio exterior, vamos a profesionalizar, las cosas, y lo que se está, lo que está ocurriendo, es exactamente lo contrario, y uno que veo, es que el canciller, no gravita absolutamente, para nada, ni en los temas, administrativos, de nombramientos, ni en los temas, sustantivos, yo veo, tenemos, realmente, una falta de gestión, una nulidad absoluta, de presencia, que se puede ver, en la prensa, eso que la prensa, pues tiene un cerco, a favor del gobierno, y corrobora, o contribuye, a crear imágenes, positivas, donde no las hay, pero por ejemplo, sobre temas migratorios, habla la ministra del interior, sobre temas de seguridad, el ministro de defensa, sobre los comunicados, de las reuniones binacionales, la presidencia, habla el señor Roldán, habla la ministra Romo, habla, antes hablaba mucho, el señor Michelena, que era secretario de comunicación, y el canciller, casi se cae de las fotos, y qué presencia tenemos, qué temas de fondo, maneja la cancillería ahora, que yo conozca, nada, la agenda exterior, que es algo importantísimo, que debe definir, el presidente con el canciller, la canciller, debe hacer casi un bosón de correos, quiere irme a tal parte, y uno recibe el cable, indicando que el presidente, quiere visitar el país, en el caso de la Argentina, pasó una cosa, no, no, no paradójica, única, de locos, querían visitar la Argentina, la semana de las elecciones, y la cancillería no podía decir, no hay, no es posible, es inconveniente, no es fuera de lugar, en todo sentido, tuve que escribir yo, muchas notas al ministerio, finalmente, dieron una fecha alternativa, pero ya estaba cerrada la agenda, del presidente Macri, porque ya estaba en campaña, era presidente candidato, sin embargo, me instruyeron, que ponga por escrito, el pedido, no es cierto, y obviamente contestaron, que no por escrito, porque no pueden hablar, con el presidente, y explicar, no es conveniente el viaje, no es posible, ¿cuál era la urgencia del viaje, además? Sí, que estaba en la agenda. Nada, absolutamente nada, no, o sea, es decir, es un ejemplo puntual, que ahí me consta, y de cosas, pues, de otras, yo no he visto una gestión más errática, más entreguista, más servil, que esta administración, en todo sentido. Y entreguista, cuando dices entreguista, ¿entreguista a qué? ¿A quién? Yo creo simplemente que nuestra agenda de política exterior, no se fundamenta en una proyección nuestra, yo quiero hacer aquí un paralelo con lo inmediatamente anterior, teníamos antes dignidad, soberanía, nada de tutelajes, integración, participación, una política exterior proactiva, respetable y respetada, ¿no es cierto?, con iniciativas multilaterales, con prestigio en los foros internacionales, por eso fuimos presidentes del grupo de los 37 y China, tú conoces muy bien lo complicado que es eso, implica tener un prestigio inmenso de país, unas posiciones sólidas, respetadas, coherentes, comprometidas con el mundo en desarrollo al cual pertenecemos. La agenda del Ecuador no es la de los países desarrollados, y en un mundo tan complejo como el de hoy, con una globalización profunda, pero que hace agua por muchos costados, ¿cómo es posible que no tengamos una agenda comprometida con el mundo en desarrollo? Cuando dices, si me permites un ejercicio, Fernando, Fernando Yepes, diplomático de carrera, aquí en esta entrega de Palabra Suelta, yo te vi también, por ejemplo, entre otros, en el tema Assange, y el tema Assange ya sabemos a dónde derivó, yo te vi más bien en la época en que sosteníamos la protección a Assange, mediante el asilo, en este caso era asilo o refugio, refugio, asilo, 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 mediante el asilo, en nuestra embajada en Londres, lo entregamos a Assange, ¿qué pasó? ¿cuál es la lectura que tú haces? ¿o forma parte del entreguismo? A mi juicio, es quizás uno de los ejemplos más claros de una política absolutamente entreguista, servil, ¿no es cierto? y contraria a la tradición jurídica del Ecuador, contraria a los principios de nuestra política exterior. Que es muy latinoamericana. Absolutamente. Porque la figura del asilo es latinoamericana por esencia. Por esencia. Y en Ecuador, no solamente que fue un participante activo en la adopción de las convenciones, sino que en la práctica, en Ecuador ha sido un país de asilo y de refugio. En Ecuador tiene un compromiso con estos principios, con estas instituciones tan vinculadas a la protección de los derechos humanos. Ahora lo tengo claro, siguiendo tus palabras. El asilo es cuando vas a la embajada y ahí te acojo. El refugio es cuando vas al país y ahí te protejo, en el país entero. Tú te mueves ya en ese país a tus anchas. En el asilo, en la sede diplomática del país que te acoge. Entonces, te vi negociar, por ejemplo, con la propia Suecia, para que Suecia acepte finalmente tomarle las declaraciones a Sanch en nuestra embajada en Londres. Peleando eso, disputando eso, haciendo homenaje a la figura del asilo. Todo eso se fue al traste. Absolutamente. El caso de Assange pasará a ser uno de los casos emblemáticos y de estudio del derecho internacional y de los temas de asilo. No solamente por la relevancia de la figura de Assange, que no es un político local, no es un político local que tiene problemas con el gobierno de turno, no es un perseguido localmente. Assange es una figura de gravitación mundial, no es cierto, que se enfrentó a los poderes más grandes y poderosos del mundo. A aquellos que pueden mandar a matar a un general en un tercer país, a un general en servicio activo, es decir, a un militar en funciones de un Estado soberano. Soleimani. Por ejemplo, a eso se enfrentó. ¿No es cierto? El Ecuador. Yo participé en esto desde el principio. Yo era embajador en Bruselas y por disposición del canciller Ricardo Patiño, me trasladé a Londres para brindarme apoyo al equipo que se encontraba en Londres. El Ecuador tuvo siempre una posición coherente con el derecho internacional, con nuestra Constitución y con nuestra tradición jurídica. ¿Trataste con Carlos Abad en ese momento? Claro, Carlos Abad entonces estaba aquí en Quito. Ah, pero luego fue el embajador. Sí, fue el tercer embajador que estuvo con el caso Assange. Tuvimos cuatro, el que le entrega y tres anteriores. En esa época, quien estuvo en el momento del asilo fue Anita Albán. Sí, tiene razón. Anita Albán, una gran amiga, muy valiente, una muy buena embajadora y realmente es un caso, como digo, que merece mucho reconocimiento. Pero para topar lo de Suecia, que nos tocó actuar conjuntamente, el Ecuador desde el primer día dijo que estaba dispuesto a dar todas las facilidades a Suecia para que se continúe la investigación de los casos que tenía abiertos en la Fiscalía de ese país. Suiza se demoró tres años en aceptar el tema. Y cuando le tomó la declaración, se cayeron los casos. Sí, se cayeron los casos. Pero todo fue un proceso largo porque el gobierno sueco, claro, tenía sus razones, tendría sus presiones también, desde luego, pero fue un trabajo muy profesional que realizó el Ecuador. Eso nadie dice, nadie lo conoce o lo omite deliberadamente. Yo me acuerdo que hacíamos boletines de prensa de los temas. Eso no se publicaba en la página de la Cancillería, nadie reproducía nada. Pero sin embargo, seguía machacándose como una verdad absoluta que era perseguido por delitos sexuales, que esto, que esto, que delitos comunes, no delitos políticos, todo lo contrario a lo que era la realidad del caso. Y sobre todo, por lo menos, no había el más mínimo equilibrio para el juicio. El trabajo con Suecia, en el cual tuvo un papel importantísimo, muy destacado, el entonces embajador en Estocolmo, Mario Guerrero, que también se jubiló ya del Servicio Exterior. Primero tuvimos una semana entera de consultas políticas en el mes de mayo del año 2015, en el cual abordamos la relación integral de los dos países, la relación con Europa, la relación CELAC-Unión Europea. Una semana entera hay temas bilaterales. Eso recompuso, volvió a poder en andar y ver positivo la relación. Y de esas consultas nace la negociación del acuerdo, que luego, cuando tú eres ministro encargado con la detención del presidente, negociamos. Y luego Ricardo Patiño, ya como canciller titular nuevamente, sustituyó el acuerdo. Mencionas CELAC y dices, en esa semana, con el embajador Guerrero en Estocolmo, se construye todo un contexto que permita avanzar. Así es. La gente tiene que entender que cuando, por ejemplo, presides CELAC y apuestas a CELAC e intentas hacer una reunión de presidentes, presidiendo CELAC, lo haces con mira a todo ese contexto. Exactamente. Estás construyendo instrumentos, mecanismos que te permitan hacer bien las cosas a futuro, porque nunca sabes por dónde se va a ir el mundo. Pero también abandonamos UNASUR, haciendo la denuncia contra UNASUR, debilitamos a la CELAC y rompemos con esa otra tradición latinoamericana, que es la búsqueda de la integración. Así es. ¿Por qué los europeos pueden seguir integrados? ¿Y por qué América Latina tiene que desintegrarse, Fernando? ¿Ahí qué lectura haces? Yo te digo, realmente, la destrucción de los procesos de integración, ¿no es cierto?, no es una agenda latinoamericana, es una agenda de aquellos que no quieren una América Latina unida, con una voz fuerte, con un poder negociador único. Y los gobiernos entreguistas de la restauración conservadora pues han seguido esa agenda, como si esa agenda protegiera de verdad sus intereses. CELAC, UNASUR, no solamente que eran muestras de una construcción netamente latinoamericana, herederas del grupo de Río, que fue el proceso de concertación políticamente más avanzado que tuvimos, cuyos orígenes son contadores y su grupo de apoyo del conflicto centroamericano de los ochentas, ¿no es cierto?, nos dieron un espacio muy grande de negociación, un foro para tratar entre latinoamericanos nuestros problemas. El tema de Venezuela, ¿hoy dónde se lo trata? ¿No es cierto? En un grupo separado nacido de la ruptura de UNASUR en la OEA y lo que hemos llegado a lo increíble a que se adopten sanciones sobre la base del TIAR, un instrumento pues de espurio nacido de la lógica de la Guerra Fría que la única ocasión en la que debió funcionar no funcionó, que fue la Guerra de las Malvinas, ¿no es cierto? Y que el Ecuador hizo muy bien en denunciarlo durante la presidencia del presidente Rafael Correa y lo hicimos con dignidad, con soberanía y con pragmatismo latinoamericano. Nosotros, todos latinoamericanos, queremos y necesitamos las mejores relaciones con Estados Unidos. Has tocado el tema Venezuela y me importa mucho tarjar que has tocado el tema Venezuela porque ya hemos tocado entonces Assange, integración latinoamericana, UNASUR, CELAC, ya estamos en el tema Venezuela. Me falta, por ejemplo, el tema Chevron que es otro tema en donde dimos una gran pelea, en el buen sentido de la palabra. Estábamos simplemente defendiendo a pobladores de la región amazónica ecuatoriana frente a los abusos, la negligencia el privilegiar la ganancia económica sobre, por ejemplo, la protección ambiental porque eso fue lo que hizo la Texaco Golf y que luego Chevron compra, se toma esas compañías y luego también en el tema Chevron la política internacional hoy por hoy es de renunciamiento, es de claudicación y es pasarle la cuenta a los pobladores de la región oriental ecuatoriana. Ese es otro tema muy grave Fernando. Totalmente de acuerdo contigo Javier, es un tema muy grave y que pone una vez más de presente un ejemplo de la política pues ajena a nuestras reivindicaciones e intereses directos. En Ecuador no solamente que defendió sus intereses, su soberanía en el caso Chevron sino que fue más allá. En Ecuador tuvo una iniciativa que entiendo pues ha declinado por con Sudáfrica. Claro, empresas transnacionales y derechos humanos que va de la mano. Trabajaba en Ginebra. Exactamente, exactamente. Y en general pues digamos la defensa del caso Chevron ahí me tocó presentar el tema en la Unión Europea del Parlamento Europeo pues evidentemente causaba una reacción favorable al país. El Instituto es un país pequeño que se defiende con su único su única arma el derecho ¿no es cierto? Y con una argumentación jurídica y un razonamiento político soberano defendía sus intereses. Eso causaba excelente impresión no solamente en parlamentarios de izquierda progresista en general los demás alguna reflexión hacían algo tendremos que hacer pues algo para que nos puedan repetir este tipo de abusos de atropellos porque no podemos quedar todos los países en desarrollo pues a merced del capital transnacional que no tiene regulación alguna. Y además eso lo logramos en Ginebra con el apoyo no con el apoyo éramos dos países que hacían la propuesta Sudáfrica un país grande muy grande de África y Ecuador que impulsábamos eso del derecho frente a las compañías transnacionales y eso se abandona otra vez otra vez un declinar de posiciones que iban constituyendo un norte en la política internacional del Ecuador mira Javier realmente el retroceso en la acción internacional del Ecuador es terrible es terrible hemos pasado de la dignidad y la soberanía al servilismo y al entreguismo que agenda tenemos nuestro pueblo exterior es una agenda dictada es una agenda de fuera no es cierto que que interés nuestro estamos ponidos de verdad hemos dado por decirte algo a los Estados Unidos a Sánchez el reconocimiento a Guaidó todo el tema bilateral según los planteamientos de ella de los Estados Unidos esto último que ocurre ahora que Francisco Carrión nuestro ex embajador en Washington puntualizó a ir a la asamblea que es indispensable un instrumento vinculante que regule la cooperación de finanzas aeromarítimas eso fue lo que quiso hacer el gobierno del presidente Correa en 2014 y 2015 no es cierto tampoco avanzaron las negociaciones porque no hay interés de que avancen los Estados Unidos prefieren mantener un marco normativo del año 62 desde cooperación amplísima en seguridad en un marco de cooperación para una realidad diferente de los dos países diferente de la región y diferente del mundo y que sobre todo es un marco que facilite el contacto directo entre instituciones sin el paraguas del Estado como tal es decir no se puede ejecutar un convenio tan delicado a través de disposiciones administrativas eso que ayer puntualizó con toda la tercera Francisco Carrión es lo que quiso hacer el gobierno anterior y avanzamos en algunas cosas y otras no y es lo que explica la salida de Francisco Carrión con embajador de Ecuador en los Estados Unidos yo creo que es una de las explicaciones ha sido muy desafortunada pues primero habló el señor Roldán no el canciller después del canciller el hecho cierto es que un gran embajador con Breso Carrión yo tengo con él algunos puntos de vista diferentes de la evaluación de la política del gobierno anterior él tiene su visión y yo tengo la mía pero es mi gran amigo a quien yo quiero y respeto muchísimo y sobre todo es un profesional de lo mejor que tiene el país y un hombre de bien lo que él ha dicho ayer en la asamblea sobre el tema de fondo es absolutamente lo conveniente para el país tiene que haber un marco regulatorio vinculante que permita la aplicación de esa cooperación ahora estos temas que hemos tocado Fernando yo tengo la sensación que tienen que ver con una visita que temprano en el gobierno ya de Moreno hizo el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y siempre tuvimos la sospecha de que le trajo una agenda de política exterior a nuestro país y con el transcurso del tiempo de los meses los años ya podemos contar en años se ha venido cumpliendo a rajatabla ¿no? a Sanch Chevron Venezuela la denuncia de la integración latinoamericana y se ha venido cumpliendo esta agenda es triste para la política exterior ecuatoriana es triste penoso y vergonzoso con un tema adicional Javier la política exterior es en reflejo una proyección de la política interna ni con Febrez Cordero que no fue parte del grupo de Río rompió relaciones con Nicaragua que hay un alineamiento marcadísimo con Estados Unidos hemos llegado a los niveles actuales pero con una diferencia importantísima Febrez Cordero fue coherente con el mandato popular Febrez Cordero ganó las elecciones y aplicó su programa de gobierno aquí no aquí ganó un programa de gobierno que mencionaba fortalecer fortalecerse mantener relaciones de dignidad y soberanía todo lo contrario de lo que se ha hecho y ese programa de gobierno está inscrito en el Tribunal Supremo Electoral que era la condición para poder correr en una campaña ¿qué crees que analizan los diplomáticos extranjeros las capitales sobre esto no es una buena imagen la que tenemos de ninguna manera la traición nunca tiene buena imagen en ninguna parte no es cierto el Dante Aguilieri en la Divina Comedia le destina el último de los círculos del infierno al traidor imagínate lo que significa puedes tú concebir a Febrez Cordero aplicando el programa de gobierno de Rondós o el de Rodrigo Borja no son programas antipéticos diferentes y eso nada tiene que ver con otro tipo de cosas que bien se podían hacer o investigar lo que fuere pero cambiar esto ¿qué imagen damos? ¿qué credibilidad? ¿qué fuerza tiene la política exterior nuestra? ninguna ¿qué es? pero aquí disculpe un blindaje un blindaje o simplemente la repetición constante de verdades de mentiras como verdades absolutas parten de premisas falsas de premisas equivocadas y sacan conclusiones escritas en piedra el Ecuador estaba aislado hasta antes de este gobierno el Ecuador jamás tuvo una presencia mayor en el mundo que en los dos años de Rafael Correa no digo que haya sido una presencia que a todos gustaba no cuando tú tienes una posición de dignidad y soberanía y confrontas no le gusta a la que les confronten pero el Ecuador fue presidente del grupo de los 37 nuestro jefe de estado estuvo en las cumbres de no alineados fuimos presidente de Senac fuimos presidente de UNASUR estuvimos en la construcción de UNASUR construimos un modelo de integración latinoamericano que debía irse revisando mejorando no destruyendo al primer inconveniente y que nos ha restado nos ha quitado un escenario propio para nosotros ahora somos parte del grupo de Lima Fernando ¿qué quiere decir eso? ¿qué es el grupo de Lima? ni siquiera somos parte del grupo de Lima somos una suerte de observadores que agachan la cabeza el grupo de Lima realmente nace pues para el tema de Venezuela ¿no es cierto? con posiciones durísimas y pues es la punta de lanza para destruir los otros mecanismos de concertación pero ya eso pues inclusive también ha empezado a ser agua por varios costados por la distancia de México de la Argentina por la ineficacia de las políticas el grupo de Lima no tiene ni siquiera un candidato unificado para la secretaría de la OEA ¿no es cierto? es decir es algo pues ficticio y la integración tiene que tener bases sólidas y eso es lo que hemos perdido con UNASUR UNASUR tenía un convenio constitutivo es que UNASUR tenía muchas materias que tratar y hay una mentira que se ha repetido insistentemente inclusive en 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 foros pues especializados por así llamarlos que UNASUR fracasa porque las decisiones eran por unanimidad no el convenio constitutivo de UNASUR dice que se toman por consenso y como bien dijiste tú cuando hablábamos de Naciones Unidas es muy diferente el consenso de la unanimidad es complejo el consenso es complejo ya lo sabes tú probablemente seas de los pocos diplomáticos que le guste el multilateralismo a la mayoría le gusta lo bilateral algún diplomático alguna vez me decía es que ves resultados concretos todos los días en el mundo bilateral en el mundo multilateral tienes que esperar mucho tienes que tener mucha paciencia reunirte con mucha frecuencia ya parece que el documento va a salir y no sale porque hay una observación levantas la sesión y dices para mañana ese es el mundo de la búsqueda de los consensos sale el documento y no se aplica eso por ejemplo es muy válido esas observaciones para los foros multilaterales grandes Naciones Unidas la OEA inclusive pero para los foros más pequeños de integración y negociación regional y biregional es el resultado concreto lo que hemos logrado primero como grupo de Río Unión Europea y luego Celaco Unión Europea es realmente la construcción de unas relaciones sólidas fuertes que parten de la comprensión y del ajuste de criterios de una manera digna soberana nosotros por ejemplo Ecuador y eso la gente no habla de eso el Ecuador logró incluir y crear con la Unión Europea en el marco de Celal un grupo para el tema migratorio que trabajó con estos siete años en el cual se logró digamos paliar los efectos de la política destructiva de Europa se logró regularizaciones se logró un tratamiento de los derechos humanos se discutía del tema por Celac hay que también contarle a la gente que era posible en la misma Naciones Unidas convocar a la Unión Europea convocar a Rusia exactamente a la India a la India y plantearle a esos países y a esas instituciones esta es la agenda Celac ¿cómo la vamos a negociar? y te ponías de igual a igual a negociar con esos países abandonas Celac abandonas esas posibilidades te quedas en el papel de subordinado así es así es absolutamente tener buenas relaciones con una potencia no es hacer lo que la potencia quiera las buenas relaciones tienen que partir de la conjunción de intereses y si son relaciones totalmente asimétricas tiene que hacerse valer el lado más favorable al más débil al que requiere mayor ayuda y comprensión pero siempre desde una óptica de dignidad de soberanía y sin ningún tutelaje eso es una condición esencial para cualquier relación para cualquier relación Fernando también estamos con el tema de la OEA ya sabemos las fragilidades que siempre ha tenido la OEA pero hoy tiene un secretario como el ex ministro de relaciones exteriores de Uruguay de Mujica que alguna vez Mujica se expresó que Almagro estaba preso de sus visiones jurídicas era generoso Mujica al definirlo solo así pero lo que yo creo es que la OEA nunca pudo estar peor que con que con Almagro ¿tú cómo ves ese tema? yo pienso exactamente como tú en los momentos más bajos de la OEA de esta época con Almagro difícil calificarlo como el más bajo porque la OEA ha tenido muchísimos momentos bajos tristes ¿no es cierto? la OEA inclusive ha amparado intervenciones en nuestra región la OEA ha guardado silencio ante otras intervenciones ha sido pues cómplice de muchas acciones atentatorias contra nuestra soberanía contra la América Latina como tal pero en el caso reciente de Almagro pues realmente yo creo que es una candidatura impuesta por quienes se sienten favorecidos por una política de esa naturaleza imaginemos entonces los conflictos entre latinoamericanos ha habido conflictos entre Venezuela y Colombia por decir algo en época de Almagro mediar ahí hubiese sido terriblemente riesgoso pero entendimos y esa es la importancia que había que crear otro contexto más allá de la OEA y por eso por eso Unasur exactamente por eso Unasur hemos perdido ese escenario Fernando por eso Celac que tú sabes muy bien que en Naciones Unidas funciona políticamente porque en Naciones Unidas casi son iguales tiene el mismo número de miembros Grulac y Celac pero Grulac es un mecanismo solo de elecciones de candidaturas en cambio Celac es político ahí se discuten todos todos los temas debilitar a esas esos esfuerzos de integración es debilitarnos a nosotros mismos hay una enorme miopía en esto hay una miopía y sobre todo hay una falta de conciencia histórica de qué es lo que ha ocurrido mencioné yo el grupo de Río como el momento de concentración del origen del origen ¿qué hubiera sido si no teníamos contadora grupo de apoyo contador y el grupo de Río del conflicto centroamericano si hubiéramos estado solamente en la OEA si no había una iniciativa nuestra igualmente hubieran invadido abiertamente Nicaragua casi casi invadieron con los contras o invadieron a través de los contras pero hubiéramos una invasión directa probablemente no es cierto y buscamos una solución pacífica latinoamericana larga trabajosa dolorosa pero latinoamericana no es cierto así se debía enfrentar cualquier problema que hubiera habido entre latinoamericanos pero para volver al grupo de Lima ¿qué te parece el grupo de Lima que empieza sus reuniones conectándose con videoconferencia con el secretario de Estado de los Estados Unidos el señor Pompeo sí y él por videoconferencia dice sí no 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 es una cosa nuestra o sea la orden del día grupo de Lima primer punto la orden del día videoconferencia con el secretario de Estado de los Estados Unidos prácticamente para recibir instrucciones terrible 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 o sea un foro de esa naturaleza pues está terminando muy prontamente yo no sé cómo vamos a poder reconstruir la integración latinoamericana que no solamente que es un imperativo del mundo de hoy sino en el caso nuestro un mandato constitucional ¿no es cierto? sí pero si América Latina no logra reconstruir su integración que es una de mis pasiones en la carrera ¿no es cierto? vamos a tener problemas muy difíciles porque bilateralmente somos presa fácil de cualquier país más grande y lo sabemos y lo sabemos por historia así es desde siempre así es desde siempre así es ¿cuál es la contraprestación que hemos recibido nosotros de esta agenda pues por calificarlo solamente concordante con los Estados Unidos ¿qué beneficios tenemos? ¿es decir que tenemos un mejor relacionamiento con eso? desde luego si hacemos todo lo que nos dicen pero para el interés del Ecuador están aquí los señores Isaías hay un trato para nuestros migrantes ¿qué hemos hecho? ¿no es cierto? yo creo que evidentemente teniendo una relación pues de mayor armonía es el momento también para decir algo para nosotros han migrado nuevos productos de acceso preferencial se solucionaron los temas de propiedad intelectual o se recibe la agenda de ellos aquí nosotros repetimos insistentemente que no que vamos a tener un TLC con Estados Unidos la administración actual de Estados Unidos no solamente que no favorece los TLCs ha destruido los TLCs grandes y ha acotado a sus intereses los más pequeños o medianos ¿no es cierto? sino que no tiene mandato negociador ni lo va a conseguir porque no le interesa ahora Fernando un poco también para poner en contexto las cosas ¿no? todo esto lo estamos conversando cuando tú has dejado de ser embajador ¿había espacio para siendo embajador poder decir estas cosas también? públicamente no públicamente no y eso es algo que no mencioné al principio porque ya pasamos a otro tema mi inconformidad con la política exterior de este gobierno yo la he transmitido por los órganos regulares KIPUS o sea por mensajes oficiales KIPUS cables conversaciones poniendo en riesgo incluso tu estabilidad como embajador mis reflexiones críticas fundamentadas transmitiendo lo que piensan en la sociedad del país en el que yo estoy acreditado si yo solo transmito lo que dice un diario que favorece a la restauración conservadora eso es engañar a la cancillería y al presidente y al país yo tengo que decir lo que piensa la sociedad en su conjunto y en la Argentina como se demostró con las elecciones pues había la tendencia mayoritaria es la que finalmente triunfó y la prensa a la pequeña pero vinculada a las tendencias progresistas era demoledora pues o es demoledora con un gobierno como el nuestro y con otros gobiernos pues de la tendencia y eso está hablando por ejemplo de Página 12 por decir por ejemplo de Página 12 de sus editorialistas de personajes pues de de gran envergadura universal de Pérez Esquivel no es que Pérez Esquivel si él critica como criticar acá X es un personaje un premio Nobel de una trayectoria pues profunda ¿no es cierto? de lucha de combate de compromiso entonces tiene valor lo que él dice ¿no es cierto? si él critica la entrega de Assange hay que transmitir pues alquito lo que dice lo que dice Pérez Esquivel no eres tú el que está diciendo eso estás recogiendo lo que dice un pensador y yo puedo poner unas cuatro líneas adicionales con mi criterio coincidente ¿no es cierto? sobre los temas de integración o sea todo eso muy 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 complicado muy complicado pero el ministerio como te digo yo nunca le he visto trabajar peor no tiene capacidad de reacción te digo en la pues iba de la visa Schengen dan palos de ciegos es como que nadie conoce cómo es el derecho comunitario europeo es muy complejo dime qué iniciativa tenemos nosotros en Puerto Exterior además del mundial de fútbol un mundial de fútbol para 2030 organizado conjuntamente con Colombia algún otro país pero lo grave es que se lanzó esa iniciativa sin haber hablado con los otros socios y sobre todo cuando ya tres cuatro países latinoamericanos tenían eso ya muy avanzado porque en 2030 son 100 años del primer mundial que fue en el Uruguay entonces por iniciativa del presidente Tabaré Vázquez del presidente Macri y del presidente del Paraguay Abdo pues se planteó esto en la FIFA y luego se incorporó Chile a esa iniciativa ahora esa época te tocó vivir como embajador en Argentina la época de la transición y tú estabas ya percibiendo que algo iba a pasar que el macrismo iba a ser derrotado que la alianza Fernández-Fernández iba tenía altas posibilidades de triunfar como en efecto ha pasado yo llego a la Argentina el primero de septiembre del 2017 ajá y más o menos desde mediados del 2018 en todas mis comunicaciones y yo resaltaba que todo hace pensar que el kirchnerismo va a ganar ajá es que el fenómeno perón en Argentina eso y el deterioro inmenso de las condiciones y calidad de la vida argentina no es cierto fue pues muy muy difícil también yo advertía y reflexionaba sobre el tema de los procesos judiciales que había ya como uno a uno se iban cayendo ajá no es cierto y como nada de eso afectaba ante el hecho cierto de que la gran mayoría se sentía o vivía mejor antes que en esos años sigo algunos medios argentinos si en efecto página 12 está por ejemplo un argentino que ama al ecuador mempo jardinelli en página 12 no si claro ahí puedes leerlo a Emilio Borón a Tilio Borón a Tilio Borón en fin al portugués se me escapa ahorita el nombre ya se me va ya va a volver a la cabeza y entonces perdón ayer escribió el portugués entonces siguiendo esos medios uno encuentra el caso Nisman página 12 se sostiene que eso es una construcción de los grandes conglomerados mediáticos estoy hablando de Clarín la nación simplemente para molestarle la vida a Cristina Fernández de Kirchner tú como veías todas esas cosas evidentemente durante los años de el kirchnerismo hubo un enfrentamiento muy fuerte con Clarín sobre todo no es cierto y en un enfrentamiento tan agudo tan fuerte con tanto resentimiento no es cierto ellos trataron de los años en que no era gobierno al kirchnerismo sepultar al kirchnerismo sepultarlo con todos los expresos judiciales incluido el tema Nisman y todas las tramas que ha habido de judicialización de la política y la verdad es que el pueblo argentino ha hablado soberanamente y hoy es presidente la fórmula Fernández Fernández bien parecido al caso ecuatoriano yo creo que es un ejemplo muy revelador lo que ha acontecido en la Argentina en una sociedad culta en un gran país la Argentina es un país maravilloso que ha dado científicos los escritores más trascendentes y más profundos pintores es un país de una pujanza y de una riqueza en todo sentido Argentina fabricaba aviones argentinas de todo todo y una riqueza cultural una potencia musical en todo sentido realmente ocurre esto no es cierto es un ejemplo y lo que está ocurriendo en toda la región debe suscitar una reflexión profunda que se agota se agotó el modelo se agotó en lo del modelo neoliberal no va más no hace más que crear inequidad profundizar la injusticia injusticia que es pues histórica en nuestra América Latina nuestra América Latina de explotación nuestra América Latina de injusticia nuestra historia pues tan tan de dependencia en dependencia no es cierto eso nos invita a una reflexión muy profunda y tenemos que estar todos muy atentos para preservar lo que tenemos me refiero a una democracia verdadera a luchar por construirla por consolidarla porque las fuerzas más reaccionarias realmente causan mucho temor y tienen mucho temor de perder lo que tienen mira lo que están haciendo en la Argentina piletas han amanecido bañadas de rojo como para advertir aquí puede correr mucha sangre advertirle a Alberto Fernández ahí me preocupa muchísimo que el escenario se complique en América Latina y que podamos volver a la época de las dictaduras eso es el temor más grande que yo tengo cuando oyes discursos tan tan sesgados tan tan agresivos tan intransigentes tan poco democráticos tan poco pluralistas es muy peligroso yo estuve en una reunión del grupo de Lima presidió pues un alto funcionario de la cancillería en Buenos Aires yo fui acreditado y la compañera éramos observadores es observador como te digo esto era antes de las elecciones de la Argentina esto en junio o julio del año pasado y el canciller de uno de los países uno de los más grandes de la América del Sur el más grande de América del Sur dijo claramente que era imposible pensar en que en nuestra región vuelvan a haber gobiernos progresistas que no podíamos regresar a lo que habíamos vivido que eso es inconcebible así sin importar si la gente votaba o no votaba que eso es inconcebible luego a un foro como el foro de Sao Paulo que es un caldo de generación de subversión a tal punto tres cancilleres de gobiernos de centro derecha hicieron reflexiones contrarias a estos pronunciamientos mucho más equilibrados mucho más democráticos si cabe el término bueno el señor Bolsonaro también dice lo que se le ocurre imagínate imagínate Boaventura de Sousa Santos es el pensador portugués que también escribe y lo puedes leer en página 12 antes de ayer creo que habló sobre el miedo y la esperanza un artículo que lo recomiendo me permito recomendarlo y que está bellamente escrito ese artículo también y que es un poco lo que puede ser que estemos viviendo en nuestra región entre el miedo y la esperanza así es tenías tiempo de ir al fútbol en la Argentina la verdad es que a mí el fútbol me encanta me apasiona yo soy hincha de liga aquí en el Ecuador pero en Argentina no podías ver a liga bueno la fortuna desgraciadamente fue en liga en la víspera de mi retorno al Ecuador cuando la copa libertadores frente a Boca Juniors en la Argentina yo soy hincha de River entonces una de mis primeras gestiones fue visitar al presidente de River gracias a la excelente colaboración de la secretaria de la embajada y realmente establecimos una muy buena relación con la oficina de relaciones públicas de River con el presidente de Donofre y eso permitía que cuente con entradas para partidos que me interesaban en algunos casos era cortesía cuando era un partido muy importante pues pagaban en la entrada pero pude ver pues dos veces el clásico Boca River hoy es mundo River en Argentina en el fútbol River es todo la época de Gallardo es espectacular éxito tras éxito éxito tras éxito se parece puedes hacer un paralelismo dado que eres hincha de la liga digamos la época de Gallardo en River es parecida a la del patón Bausa en liga podría ser por la cantidad de éxitos en campeonatos nacionales y en el caso de liga los éxitos internacionales Copa Libertadores y Recopa en River tiene varios años con el muñeco Gallardo de títulos nacionales Copa Libertadores y sobre todo de una consolidación de un equipo humano de primerísimo nivel en el cual ha habido recambios pero mantienen una calidad y un tipo de juego extraordinario es increíble porque tú hablabas de este país maravilloso que es la Argentina enorme país con un gran movimiento artístico la cuna del rock latinoamericano creo yo que está en la Argentina hace poco recordábamos los 70 años no está ya aquí entre nosotros el flaco Espineta es Alberto Espineta hubiese cumplido creo que hace dos o tres días 70 años marca el rock latinoamericano extraordinarios escritores tú eres un gran lector habrás leído a Borges habrás leído a Cortázar y sin embargo recién por estos días recién en estos días los argentinos pueden sacar lo están haciendo en el estadio de Boca Juniors las vallas que separan las gradas de la cancha y no todas no las que están atrás del arco no lo van a hacer y nosotros ya lo hemos logrado desde hace algunos años ¿qué pasa ahí? ¿cuál es el fenómeno sociológico cultural que explica que en Argentina eso es mucho más difícil? Bueno en Argentina como en Inglaterra en Europa en Europa Inglaterra como país más afectado por las barras bravas realmente la violencia del fútbol ha llegado a extremos terribles que acá afortunadamente no hemos tenido una explicación sociológica viene pues de muchas vertientes ¿no es cierto? de la inconformidad de una forma de expresar rebeldía de rechazo a la injusticia de rechazo a las frustraciones en Inglaterra por ejemplo eran los mineros quienes eran los primeros que hicieron las barras bravas en Buenos Aires en Gran Buenos Aires los que proceden de los barrios marginales la gente de fuera que llega a la gran capital y desde luego también la pasión es muy fuerte como expresión de muchos de estos sentimientos alineate digo hay partidos en los que no puede jugarse con visitante es decir no puede ir la barra contraria la final de la copa libertadores entre Boca de River se tuvo que jugar en Madrid en Santiago Bernabéu ha habido casos de enfrentamientos con armas de fuego en la Argentina y realmente pues es un tema muy pero muy sensible que empaña pues el espectáculo tan maravilloso como es el fútbol pero poco a poco se va mejorando hay mayor conciencia hay mayores medidas de seguridad por ejemplo el ingreso al estadio de River no sé si tú has estado en el monumental pues tienes digamos cuatro cuadras en la calle que se cierran para acceder al estadio y tienes controles sucesivos todo muy ordenado bien sin embargo pasó lo que pasó el día de la final de Boca River que no se pudo no o sea venían por el lado del costado ponían esas los autobuses y ahí pues hubo la pedrada creo la música tuviste tiempo Buenos Aires es también una ciudad muy visitada por grandes artistas planetarios grandes conciertos en Buenos Aires pudiste disfrutar una de las maravillas que ofrece esta carrera nuestra es el poder enriquecerte en todo sentido por ejemplo te digo en la Argentina ir al Teatro Colón no es cierto entonces es una maravilla yo escuché en el Teatro Colón a la gran pianista argentina Marta Ijerich que ya tiene ahora pues casi 70 años o un poco más escuché pues a la Orquesta Finarmónica de Londres hubo una temporada de ópera seguida fabulosa y en general pues la calidad de la vida cultural es altísima desde los espectáculos más fabulosos en el Teatro Colón hasta una conferencia en un cafetín de barrio es interesantísimo hay un lugar que se llama Biblioteca Café que es a tres cuadras del Teatro Colón en la avenida Marcelo T. de Alvear que es como un basement en el que tienes tú música y literatura y una cena familiar tienes viernes y sábado entonces yo recuerdo haber ido a un espectáculo muy lindo es chiquitito no es como el tamaño de aquí de la oficina solo de música revolucionaria latinoamericana y otra de música revolucionaria universal canciones de la revolución de octubre de la guerra civil española pues Nicaragua Cuba la trova latinoamericana los de Palacabuina pero te digo interesantísimo y luego pues la conversación fluida alguien que transmite sus experiencias alguien que estuvo en Nicaragua una viejita descendiente de republicanos españoles y eso en el día a día en la Argentina más los grandes espectáculos como los del Teatro Colón dijiste el neoliberalismo no puede volver o las recetas del Fondo Monetario Internacional no pueden volver porque son porque son empobrecedoras porque quizá lo decimos demasiado rápido hay que ser antineoliberal sí pero ¿qué significa eso? ¿qué implicaciones tiene eso en educación en salud en políticas sociales? y parece ser dices tú que tocó fondo eso ya no lo vamos a volver a elegir ¿estás tan seguro? en la propia Argentina Macri ya anuncia que terminan sus vacaciones y que se incorpora a la lucha él va a tener la ventaja de que muy probablemente el gobierno de Alberto Fernández no lo va a perseguir judicialmente no va a usar el lawfare para acanallarlo para eliminarlo políticamente él va a tener esa ventaja pero ya anuncia incorporarse a la lucha política sí es parte del juego político desde luego parte del juego democrático pero lo que yo creo es que el modelo como tal se está agotando se puede volver un gobierno de derecha pero tendría que hacer ajustes pues muy marcados no podrá volver con un discurso como el que ha fracasado fíjate el caso de Chile el modelo neoliberal sociedad que también es conocido más exitoso por así decirlo entre comillas y estas protestas ahora ya van tres meses ¿no es cierto? van a tratar de reformar de hacer una nueva constitución y eso ¿quién tiene la primera opción para hacer poder dentro de dos años? el frente amplio el frente amplio es el frente mucho más de izquierda definida ¿no es cierto? que lo que era la concertación ¿no es cierto? es una mucho más definida yo tuve la oportunidad de conocer a las figuras del frente amplio yo creo que Beatriz Sánchez repetirá la candidatura y tiene las mejores opciones y vendrá si se reforma la constitución o si se trabaja en año una constitución totalmente diferente a la de Pinochet que es la que dio pues de pie para todos los veintipico años de neoliberalismo que han transcurrido y que nos aumentaban con el modelo a seguir un modelo exitoso en sumar sin expresión por eso decían que en Chile aunque ganaba la concertación los caños eran las prioridades internas un poquito más de política social algo más de educación pero no se cambiaba pues el modelo no la apertura el capital eso no cambiaba para nada pero hoy la inequidad es tanta no es cierto es tanta la injusticia acumulada no es cierto y tanta la riqueza acumulada en pocas manos que eso no va más ahora este tipo de llamadas son alertas para los poderes fácticos grandes de los países de las zénites y de los poderes hegemónicos esas son las llamadas que te digo yo que me dan temor tantas curiosidades que me suscitas por lo menos en esta conversación pero ya tenemos que ir cerrando por la cuestión del tiempo y nada más ¿te visitó alguna vez Jaime Durán Barba en Argentina? sí con Jaime Durán Barba pues en una figura ya era asesor principalísimo del presidente Macri él iba mucho a las embajadas yo lo conocía de antes coincidimos a los actos de la embajada el 10 de agosto pues yo lo invitaba obviamente muchos de los embajadores querían conocer a Durán Barba yo hice alguna actividad en la embajada con Durán Barba como asesor del presidente Macri con un grupo de embajados latinoamericanos y con Durán Barba pues se me dañade que tú coincidas o no coincidas con él tenía una relevancia importantísima en la Argentina y es un hombre pues culto pues que hacía pues una una charla interesante por último te la lanzo no más después de estos largos años en el servicio exterior Fernando ¿qué preferirías? ¿un ministro de relaciones exteriores político o uno de carrera? digo a la luz de las experiencias personales que tú has tenido en lo personal te digo un ministro político no es cierto que tenga poder político que tenga realmente una identificación que el gobierno es un gran ministro para la política exterior y para la marcha institucional también es bueno porque no viene con la mochila de 30 años de resentimientos de envidias de celos de simpatías antipatías que tenemos los de casa adentro uno llega a las más altas funciones luego de muchos años del servicio y en muchos años tú acumulas todas esas pasiones y eso obnubila el juicio y si no tienes poder si no te reciben si no tienes gravitación ninguna llegamos al caos que vivimos ahora lo ideal lo ideal en su ministro de relaciones conocedor equilibrado fuerte sensato leal ¿no es cierto? leal con el presidente con el país con su institución con el servicio y con un poco de compromiso real con lo que significa manejar las relaciones exteriores de un país como el Ecuador muchísimas gracias Fernando por haber estado acá en Palabra Suelta Fernando Yepes diplomático de carrera como le he reiterado a lo largo de esta conversación ha sido nuestro invitado en este encuentro de Palabra Suelta acaba de dejar el servicio exterior su última en este caso si cabe decir última misión fue la embajada en la Argentina a usted como siempre al despedirnos le agradecemos la compañía pasela bien Música 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 Música